Música Si pudiera definir esta canción con una palabra sería especial. Por muchísimos motivos, es una canción que cuenta una historia única. También porque la escribí en un momento complicado, como fue el confinamiento. Música De alguna manera quería expresar a través de esta canción muchas historias de las cosas que han sucedido durante todo este confinamiento. Así que espero que la disfrutéis muchísimo y que sea más vuestra que nunca. Música Música